¡Oh! ¡Eso es Llamero! ¡Vamos a ver esas sombras! ¡Ah! Yo no quiero que me toquen la melapa Para recortar tus lindos ojitos negritos Solo quiero que me toquen la melapa Para recortar tus lindos ojitos negritos No importa que la distancia nos separe Te amaré por siempre No importa que la distancia nos separe Te amaré por siempre Ya me dicta mi amor Te amaré por siempre Te amaré por siempre mi amor Todo el tiempo yo te llevo en mi mente Y mi corazón te extraña Vida de mi vida Todo el tiempo yo te llevo en mi mente Y mi corazón te extraña Y mi corazón te extraña Vida de mi vida No importa que la distancia nos separe Te amaré por siempre No importa que la distancia nos separe Te amaré por siempre Te amaré por siempre mi amor Te amaré por siempre Te amaré por siempre mi amor Te amaré por siempre mi amor Te amaré por siempre mi amor No importa que la distancia nos separe, te amaré por siempre Y amerita mi amor, te amaré por siempre ¡Yara! ¡Era Yara desde Oruno!